En el juzgado noveno, Distrito Penal de Audiencia, a cargo de la juez Karen Vanessa Chavarría Morales, se ventilará la acusación judicial contra la precandidata opositora Cristiana Chamorro. El caso fue presentado el lunes a las 6 y 20 minutos de la tarde por autoridades de la Fiscalía de la República. El Ministerio Público atribuye a Chamorro los presuntos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos. Con lo descrito anteriormente, las autoridades nicaragüenses solicitaron la inhabilitación para cargos públicos para Cristiana Chamorro por, presuntamente, no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal. En tanto, a la periodista María Lili Delgado y a los extrabajadores de la Fundación Violeta, Guillermo Medrano y Lourdes Arróliga, se les impuso medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados. Primero me parece que es arbitrario ponerme una restricción migratoria porque he dicho hasta la saciedad que soy inocente, que yo lo único que he hecho es capacitar a periodistas y eso no es ningún delito. Yo soy reportera, soy periodista, que he informado y he arriesgado mi vida por informar y ahora estoy arriesgando mi libertad. Estoy aquí en Nicaragua y no me van a silenciar. Marcos Medina, Noticias 12.